Bueno pues mis amigos hasta aquí hemos llegado, ya llegamos a nuestra casa y pues vamos a checar nuestra compra, vamos a prender la tele, vamos a prender la tele, vamos a prender la tele, como siempre para que da el lujo esta madre. Ok, ya lo tenemos prendido, chicos ahorita voy a mostrarles lo que es mi compra el día de hoy, lo que hice, pues no es mucho que digamos pero es de algo, es de algo, ahorita les voy a mostrar todo lo que hemos comprado hasta ahorita. Ok, ahorita les muestro.